Mira si estoy loco por tu amor, que en lugar de huir de ti, te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer, que en lugar de aborrecerte, te deseo Vamos a decirnos la verdad, tu te aprovechas de mi, y yo te amo Vamos a decirnos de una vez, como puedes tu ser libre, mientras yo soy preso De la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor Gracias por ver el video